¡Prepare for battle! Para el necro, dos tangos Ahí requimaron el juego Cuando ahí requimaron el juego Si o si necesito sentries El dust apesta, el dust es para un kill El sentries para la línea Estamos en línea, empezamos con sentries Cuando el juego avance Vamos por otras cosas Silencer es bueno siempre y cuando no lo maten Porque te corta totalmente el combo Cualquier combo que tú quieras hacer Lo puedes cortar Vamos con un sentry Vamos con un mango ¿Y dos claretis? Sí, dos claretis, está bien Vamos a spamiar mucho mana A mí en lo personal No me gusta jugar contra silencer Es bien espeso Es muy espeso Porque en la línea Si no te va bien El silencer te empieza a comer inteligencia Y es muy feo eso El primer punto Vamos a esperar Me gusta más el primer o el segundo poder El tercero también puede ser Pero el segundo te ayuda a botar Con esto botas y desgastas Con esto ¿Cómo podría explicarlo? El arcane curse Arcane curse Se llama así creo Es bueno en las peleas Porque los enemigos Si es que usan poderes Cuando están con este efecto Hace que vuelva a cargar el poder Y le siga lastimando y lenteando Lion, ¿no? Ok, la res empezó con el Con el tercer punto El kimaro está aquí No, quiero poner el sentry Y tiene un sentry Picante Cuando Con un sentry No va a ser suficiente Al parecer Gane Ah Voy a traerme un sentry más Alguien va a ser el courier Voy a traerme dos sentries Voy a traerme tres putos sentries Tengo tres sentries Ese kimaro cree que con un sentry Me va a ganar Yo le voy a comprar tres sentries El primer sentry Va a estar aquí Es muy difícil de guardear Y está a la altura de la línea Con este debería ser suficiente Para matar Como estamos haciendo tres lane Siempre intentamos buscar El primer kill, ¿no? Vamos a ver qué sale Pues voy hacia mis sentries No quiero que maten El kimaro Tengo más sentries igual Deberían poder matarlo ahí Primer spell Segundo spell Para hacer daño Ajá Sí, está bien Este poder me ayuda a desgastar Aparte tengo muchas clarities Toma tu golpe Si el kimaro No sé dónde había puesto Su sentry Quiero matar al lion Pero es que eso depende Ya del tuscar Toma No sabe dónde Lo ha plantado No va a estar tranquilo Ok Ya pues Usa el tag team ¿Por qué no lo usa? Muy 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 bajo A la primera que tengas Para agredir Dale nomás Y agrede Otra vez aquí El sentry oculto Como estamos contra el rekimaru Ese héroe Pues necesita cierto control Como es invisible No le pongo sentries normales Siempre ocultos entre árboles Porque poner sentries Sobre el solito Es muy simple Ahora que la línea está pushada Me voy a pullear Tengo que hacerme un stack Doble aquí El tuscar team Nada El man Una build tan ofensiva Y no juega agresivo Entonces ¿Para qué saca eso? Que saque otra cosa El rekimaru quería De guardiar mis sentries Y no logró No logró hacer Nada de eso Primer spell O tercer spell Primer spell Es mejor para matar Porque el tercero Tienes que esperar A que te silencie En cambio el primero Ya te lentea Ni bien te toca El tuscar Está en nada O sea Muy bajo Este tuscar Esto es platita Para mí Mío ¿Quién estará usando Ahorita lo van a matar? Sigo haciendo este pulsito Aquí están buscando agresión No, no Todo ok Nos he quemado No está Free? Ah mira Puede ser ahí Estoy llegando Este poder Lentea Dame tu inteligencia Mongolo Toma tu golpe Toma tu golpe Se trajo más sentries Se quemado Se quemó los atrapos Sentries Y el tuscar Se está llevando Los kits ¿Qué está haciendo El tuscar? Estamos bien El slars Juega bien Estamos bien Estoy cuidando A alguien competente Quiero botitas Oh oh Problemas Creo que está buscando A mi sentry Tengo tangos Para devuadear A ese sentry Ajá No sabe Dónde le he puesto Primer spell Esto lentea Y si ellos castean poderes Lo sigue lenteando más Y lastimando Lo paro Por ejemplo Ahorita Le acaba de lastimar más Un golpe Y se muere Dos golpes Para asegurar En el Ya normal Tengo botitas Ya Le cague el cerebro Al Rikimaru No sabe dónde Tengo los sentry Toda esta experiencia Va a ser para el slar Yo me retiro No quiero O sea Si juegas con slar Déjale la experiencia Para que él saque Sus niveles Súper rápido Nivel 6 Saca slar Y ya está hecho Ya Yo me limito al pull Esta que lo tome No quiero experiencia No, no, no Toma todo Toma todo Ahora si ellos quieren Jugarle agresivo Yo me achoro Y lo defiendo En una nomás Maxeamos Le damos al tercer poder Puede ser Vamos un punto A la tercera Porque ese lion Es muy fácil de matar Vamos a ir por el lion Ahí es Silenciadaso No me importa mucho Lo que me hagan Rikimaru Igual yo aguanto Bastante Hasta lo podemos matar Tengo un sentry Más todavía Justo murió en mi sentry Ahora si Me voy Ah no Me voy a ganar Las bounties ¿Dónde me voy a ir yo? Vino el sky Su marido El sky vino Me moriré No importa Pero Mi muerte vale la pena Siempre y cuando yo gane Las bounties 50 de oro Para mi equipo En total son 250 El pango se murió Acá hay otra baja Me voy base Yo puedo usar este shrine Pero esto es para el core O al menos que lo usemos Dos héroes El Rikimaru no sabe Donde tengo sentry Una mierda Muy bajo ese tuscar Ítens básicos 500 de oro Ah los wars ya expiraron Necesito un war más Como estoy Como hay una sky Del otro lado Una magic No está mal Nada más creo Nada más Voy a guardar mi orito Voy a jugarle con un warcito Acá adelante Podemos matar aquí Mi sentry Le queda un minuto Puede morir Cualquiera de ellos Se muere Pero necesito que el Slar Avance Y le gastamos El primer poder Dale en pedazo Muy bien Tiene tango Ya no tiene más tango Le voy a dar uno El mío Y El Rikimaru probablemente Está por acá No voy a poner un war Así muy tonto Todavía Porque él me está viendo Probablemente Este sentry Que tengo aquí Ya le queda poco tiempo ¿Qué voy a maxer aquí? Contra tantos héroes magos El primer spell Es mejor Voy a poner un Un war Pero aquí Ojalá no esté por aquí El Rikimaru Y me esté viendo War aquí Y sentry Aquí Ahora sí puedo poner Un sentry Obvio Porque ahorita El Rikimaru Está muy estresado Seguramente Voy a hacer un stack Tiene un guante ¿Qué item puedo comprar ahorita? En este juego Si se dan cuenta Tienen mucho daño Me parece que Este es un build De dos bracers Oh oh Peligro Peligro Y no he guardeado Weón Un toque el courier Que nos reduce El slark Muy mal De mi parte No le puede ser Segundo guard Es que el segundo guard Es para el medio Aprovecharé Que todo sea muerto Para ganar niveles Au Es que este segundo guard Tenía que ser Para el medio Porque van a gankearlo Así como le he puesto A mi HC Igual Al medio También le tengo que poner Este juego Me parece que es de bracers Porque tienen mucho daño Mágico Lion Sky Son héroes que hacen mucho daño Prefiero bracers Y siempre tengo un sentry Para poder controlar La línea Aquí al Rikimaru Lo puedo matar Con el slark Solamente con un sentry Sáltale por favor Bien Maxeamos el primer spell Este manguito Todavía no vamos a hacer El manguito Estamos ok Si voy Tiene madness No tengo mucha hp Necesito a dust Para matar al Rikimaru En estos juegos Si Va a seguir tepeando Ahora si empiezo a jugar Con dust Dust y sentry A la par Ahorita Prefiero el dust Porque Está solo Tiene un sentry Así que con dust El kill es viable Se puede morir Si es que avanza hasta aquí Cerca Si Y mi dust Está viniendo Antes que se vaya El sentry A su madre Cuentes Tengo dust Ahora si empieza A jugarle con dust Ya no le juego Con sentry Y estoy esperando Nomás No se escondió Está a nivel 6 Tengo dust Silenciadaso Estamos bien Me faltan más sentries Espérate No me faltan más sentries Me falta un bracer Prefiero el oro Que voy a ganar Por un bracer Y a la par Un warrior Y un sentry Estoy aquí Por las bounties Este manguito Lo voy a usar Un warrior Me falta uno Si puedo dos sentries Si no normal uno Si me alcanza para dos Con esta bounty más Hasta me alcanza Para una cleric y más Creo Si A las justas Con esto ya estoy Voy a ayudarle al slark No quiero su oro Sino que quiero Desgastar estos sátiros Para que los mate el slark Silencio Silencio Tengo global Pero no tengo mana Perdón Creo que La acabé Creo un poquitín Ahí Ah Eso no se va a morir Era castearle El primer spell No el segundo Tengo 14 puntos Inteligencia ganado O sea Ya sé que voy a ir En este juego Les voy a mostrar Una build Interesante Para ver si ustedes quieren Pero tengo que seguir Spameando Sentries Y todas esas vainas El toma de experiencia Lo puedo tomar El primer spell Me gusta mansear Estamos haciendo un silencio Bien resistente Como pueden ver 1200 de vida Lo único que necesitamos Es presencia Si estamos presentes En cada una de esas peleas La inteligencia va a subir Nuestro daño base Va a subir Ese void no es un problema Tengo global Tengo muchos entries El Rekimaru tampoco es un problema Se puede morir El void Un buen timing De silence Y puede morir Pero necesitamos El pango El Tuscar Está muy loco No jodas El pango No tiene mana Toma Toma Me das pena No tiene mana A ver Aquí el global Es para cortar combo Me parece Lo matan a mi causa Segundo es pelazo Más daño Maxeamos el segundo El tercero es más Muy atentos al minimapa Para poder usar El global silence Por ejemplo Ahí No Acá sí El Rekimaru va a meter nube Claro Fue en global Porque si no El Rekimaru contra iniciaba Con nube Puta la cagada Mira cuánto Tenemos mucho daño base No No va a poder ser Creo La itemización Que tenían En mente Porque Los enemigos Focusean mucho Voy Lion Lina Sky Es mucho daño mágico Y me parece Y encima El Rekimaru Que molesta mucho Aquí el Forzaf Es muy bueno Glimmer Cape Apesta Forzaf Es la voz Ah Voy a jugar abajo Con el Pango Con el Suscar Puta ¿Con quién juego? No sé No sé Voy a poner Wars abajo Los de abajo Hay tres De hecho hay dos Ya se me dio El Tusto Somos dos Ah ¿Tendrán war acá? Vamos a tantear No Es que como lo habían agredido Al pango Ahí dije Capaz tiene war Acá es paciente Nomás Hay que ser muy pacientes Unito catorce ¿Qué tenemos por aquí? Regeneración No podía esperar ahí Está tepeando el Tuscar Tendrá su Das No tiene Das ¿Cómo mierda tepea Para matar Si no tiene Das? Ya La mierda Voy a jugar con el Slark Es el Rekimaru Es muy fácil de matar Ya No puedo hacer nada Por ti Muerto Pero necesito más Wars y Sentry Y Claritis También Aquí voy a poner Sentry Voy a poner War Vamos a pushar Tengo todo Para pushar No te vayas Se va Ya Me pusharé Solo Abajo Pelea Silenciadaso Suficiente con el Global Hay que presionar Yo tengo Das Si Rekimaru se asoma Le meto Das Y se muere Ya no puedo hacer nada Ahí pues Voy a pushar esto Una vez Uy la gente Se está comprando A la mierda Están enojando Listo 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 Era jugar acá Porque el Rekimaru Era más débil El Rekimaru Offline apesta No es un buen pick Necesita mucho Sítem Tú le compras Sentry Y ya no hace nada En cambio Abajo El Void Es el héroe más fuerte No me conviene Jugar ahí Y el Pango Es el más débil Ahorita Prefiero jugar En la línea De los dark Lo mismo Ahora presiona El medio Porque el negro Está farmeadito Sí Ya vi al Rekimaru El guardia Un poco tonto Mi guardia Ok Fortificación Ñafo Creo que sigo Sigo nomás El Rekimaru Es el top lane No necesito poner Un sentry Necesito poner Un guard Este es mi objetivo La tier 1 Bien Cayó Seguimos trabajando En nuestra forza Porque es lo que Nos va a servir aquí Como tiene mucho Noob mágico Puedo salvarlos De cualquier cosa Menos de la crona Del Void Así que forza Está bien Tom lane Se puede morir Pero necesita uno más Dice Tusker ¿Por qué está tepeando? Ah Tiene gas Ya Sí se muere Ahora Siguiente paso Nada Sigo jugando con el necro Es que no llego Mi tepe va a tardar ahí Sí Al necro lo quieren matar Al necro voy a ayudar Menos mal Estaba ahí Y lo ayudé Mi primer Esfer Es muy importante Que lo castee Nos vamos De avances Talento Attack speed No llega No llega El sentry Siempre lo plantan acá No va a llegar Tendrían que poner Dos sentries Y yo voy a poner Un sentry Detrás de su tier 2 Y ya está cubierto Yo estoy seguro Aquí Seguro y con dos Brazers Ahora si vienen Por acá Me pueden matar Auxilio Ayúden al silencio No quiero matar Al Rekimaru Maseamos el silence El trabajo Del support 5 Es diferente El impacto Que hace en el juego Es diferente No puedes No puedes Este Armar igual A un support 5 Como armarías A un posición 1 Pues Totalmente Diferente Este boss No me sirve Para Para pelear Me sirve más Para Para gankear Prefiero previsar Tengo sentries Iguales a la par Ya con esto Ya estamos Con esto ya Ayudamos No puedes Focusar La lina El sky El lion Ni el Rekimaru Solo el void Porque el void En la crona No puedo moverlos Siguiente item Refresher En este juego Refresher Dije Voy Se mueve Esta huevada Tener un doble Global silence Está muy chévere Inteligencia No nos va a faltar Tenemos mana suficiente El Rekimaru Bajo Aquí está mi sentry Tengo sentries En todos lados Y tengo que Seguir comprando Más sentries Ah su maldación Sentry Ah se dan cuenta Cómo sirve Las fuerzas Muy útil Voy a comprar Un sentry más Esto lentea Ahí por ejemplo Lion y sky Estoy seguro Que querían Focusear Pero no pudieron Ay se murió El necro Ya peé Mis ítems Me estoy ayudando Estamos con más Sentries Si tenemos Global silence Para cortar combo Los enemigos No van a poder Castear poderes Como quieran En medallas bajas Se complican mucho Contra héroes invisibles Como Rekimaru Pero normalmente No son un problema Si es que tú sabes Colocar bien los sentries Por ejemplo Acá que vamos a pushear Tendría que ver El minimato Para saber Si es que voy a poner O no mis sentries Mira mira ese lion Ah no tiene war Ni siquiera me han de 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 war Quiero comprobar Si mi teoría es cierta Que hace el Tuscar ahí solito Ya Se murió Toplane también Se va a morir No No lo mates Se está complicando un poquito el juego Porque se están repartiendo mal El Tusker se está yendo mal Por ejemplo, ahorita Después de que las Tier 2 caen El siguiente objetivo es Russian Tengo que guardar en torno a Russian Porque es el siguiente paso Yo tengo que saber esto Porque soy Super 5 Arcana para mi Russian Puedo ayudarlo con el Global Silence Pero Tengo que ayudarlo No jodan, pero están separados todos Mira, nos han matado Solamente usé Global Silence Porque tenía Arcana Solo por eso Tengo Forza para escapar Por eso es que avanzo Uy, su situación Normal, estamos bien Estas cosas pasan Por ejemplo, ahorita estamos perdiendo el control del juego Porque en esta media no saben qué hacer Acá van Tier 2 Siguiente paso es Russian Por favor, déjenla hacerla tan larga Russian y push Las cosas son muy simples La gente acá se complica Porque no sabe cuál es el siguiente paso Mi causa el necro Sigue intentando presionar El pango cree que va a pushar No puede No hay una ventaja todavía La ventaja la ganamos acá Russian Y push ¿Qué pasaría si ellos vienen Si nosotros vamos a Russian? ¿Los enemigos pueden venir a Russian? Sí Y no pueden Si pueden, peleamos Si no pueden, nos llevamos a Russian Y como tenemos ventaja ahorita en las peleas Más no a la hora de pushar Les podemos ganar Este ward me gusta más aquí No lo le guardean fácilmente Otro sentry más aquí Sentry nomás Sí, López, hijo Ya, me temprano Tengo global Voy a cortar combo Talento, oro, pues Tengo das todavía Toma Así como voy viendo ¿Se dan cuenta la importancia De los objetivos en este juego? Si te mueves por todos lados No vas a ganar nada Mira, yo forcé una pelea cerca a Russian Ni siquiera vamos a hacer Russian Pero Ey, los enemigos ya están muertos Ah, necesito sentry Wards Y un pergamino de Russian Pushar va a estar difícil Pero Logramos desgastar esto Gracias a que matamos a dos enemigos importantes El Void Y el Lion Y encima no van a tener poderes El Void no tiene crono Ay, ay, ay Ah, esta pelea es un poco más complicada Porque ya están vivos todos Lo bueno es que no tiene crono el Void Y que el Slard tiene un Casteado el Forzazo El Forzazo todavía no se utiliza No, nadie está muriendo Todo está ok Mi primer Spell Lo he casteado bien Porque les ha afectado a todos Normal Aguantamos mucho Tenemos dos Brazers Estamos ok Estamos ok Veinte cargas Lo lanzamos El Void es el que quiero silenciar Normal Ah, me olvidé el Sentry No, le he victimado Se me fue Se me fue el Sentry Si se dan cuenta La importancia de los objetivos Cuando te pasas en torno a objetivos Cuando te pasas en torno a objetivos Las peleas tienen sentido Después de una pelea ya sabes que puedes llegar a hacer Cuando no, las peleas no tienen sentido Tengo Global Silence Voy a mantener un poco más atrás Para poder Castear bien mi Global Silence Que es con el fin de cortar combo Como tienen muchos héroes magos Mi héroe es muy bueno Un huarcito para darme más visión Miren Ok Normal No pasó nada Yo castigo poderes nomás Silenciado Papo Tomen El Void tiene crono Salta Void Ajá El Void saltó Para meter crono Y yo usé el Global Y usó su Varnes Porque pensó que iba a usar la crono Y terminó muriendo Ah, ya tengo el Refresher Ya estamos A ver, pues con feo Ojalá no voy a morir No quiero morir Ya estamos Listos Listos En esta partida Tener un doble Global Si es muy útil Porque no necesito hacer daño Necesito lanzar bien el Global Y el Sky no va a castear nada El Void no tiene BKB El Lion tampoco Rekimaru menos La Lina tampoco No pueden Y si es que sacan BKB El primer Global Se lo pueden quitar Pero el segundo Global No Escalar el Refresher Con un Silencer Es mucho mejor Que sacarle Kaya Sacarle Dragon Puta ¿Qué más juegos has visto? He visto que le han sacado Dragonlance Huevones Que no se van a armar El Silencer Ayudando Murió Murió el Pango Ah, ¿verdad? Que tengo Refresher Toma Tengo 52 puntos de inteligencia ganados Los enemigos son unos descerebrados Ahorita Les hemos quitado Toda la inteligencia Finazo Mi Silencer Talento Arcane Curve Damage Arcane Curve ¿Qué es esto, no? Attack Por favor, ataque Porque ya hago buen daño Ahorita Siento que mi Forza No fue la mejor compra Pero igual Por más que no sea una buena compra El hecho de saber Policionarte en peleas Y castear adecuadamente Tus poderes Sacar los ítems No Medio nos confundimos En la Forza Pero las dos primeras cosas Que les menciono Se hacen mucha diferencia Demasiada A ver ¿Quién os recomendó? El Necro Claro Estamos bien Este héroe es muy bueno Si ustedes lo quieren jugar En medallas bajas Créanme que La coordinación La coordinación Es lo que menos tiene En medallas bajas Así que El Silencer Les quita cualquier clase De coordinación Estamos bien Espero les haya gustado La guía básica de hoy Nada Básense en objetivos Porque si no Los juegos duran mucho Estos 29 minutos Tenían que ser menos Suerte son hackers Nos vemos Adiós Gracias por haber llegado hasta aquí Si quieres mejorar tus tiempos Posicionamiento E itemización Estoy seguro Que estas guías Te ayudarán Si no te quieres perder Ninguna de mis guías No olvides suscribirte Pues recuerda Que el perder Es parte de aprender Y la constancia Te llevará al éxito No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte